Bajo lupa más de 900 expendios de mariscos y centros de hospedaje que serán supervisados por la Comisión de Protección contra Riesgos Sanitarios en el Estado. Durante esta temporada vacacional, sentenció el titular de la dependencia Miguel Pino Murillo. A partir del día 12 de febrero empezamos el operativo de cuaresma, en el cual se concluye con la Semana Santa. En este operativo se hace la verificación aproximada a 900 establecimientos en el Estado, en los principalmente se verifican el tema de establecimientos de alta concurrencia como hoteles, todo incluido, así como marisquerías o centros donde venden principalmente el tema de mariscos. El funcionario destacó que el mayor consumo de productos marinos se da durante esta Semana Santa, por lo que intensificarán los operativos sobre todo en los sitios más concurridos y adelantó que las sanciones podrían llegar hasta los 4.000 salarios mínimos en caso de encontrarse alguna irregularidad. Sí, de hecho lo que estamos haciendo principalmente es detectar que no tengan fauna nociva o producto caducado o vencido en un estado de descomposición. Esto para evitar que se encuentren en el caso de cualquier tipo de enfermedad o infección a la gente que nos visita, así como a la gente local que consume estos alimentos. Y de hecho primero se hace la suspensión temporal del establecimiento hasta que hagan todas las correcciones necesarias y ameritan una sanción administrativa que puede ser desde 100 hasta 4.000 salarios mínimos dependiendo del tipo de falta que hayan. Explicó que el año pasado, en la misma temporada, fueron sancionados 11 negocios al término de la Semana Santa. Exhortó a la población a evitar el consumo de pescados o mariscos en general en la vía pública, ya que por las condiciones climatológicas tiende a descomponerse fácilmente y los alertó contra la ciguata, que es una sustancia tóxica acumulada en ciertos peces como el dorado, el mero, pargo, boquinete, barracuda, el guajo, jurel, cabrillas, ballestas y otros. Para Notivisión Rosa y Dorado.